San Martín Texmelucan, Puebla, esta mañana, alrededor de las 10 horas, 50 elementos de la Fiscalía arribaron a la Presidencia Municipal de Texmelucan para realizar un cateo en el área de la Tesorería Municipal y a la Oficina del Edil, Rafael Núñez. Desde esa hora se mantiene el operativo en oficinas de la Presidencia, principalmente las que tengan relación con el tema de los elementos de seguridad pública que fueron contratados por el Gobierno Municipal, sin contar con las acreditaciones correspondientes, así lo informó el Sol de Puebla. Las demás áreas que no se iban a ser cateadas, se procedió a retirar a dicho personal. Hasta el momento no hay detenidos y el operativo sigue, incluso más personal de la Fiscalía llegó a la zona. Según informó el portal, el director de Comunicación y Estrategia de la Comuna, señaló que publicarán su postura más tarde a través de su cuenta oficial de Facebook. En esta nota, operativo Presidencia Municipal Ayuntamiento Texmelucan Puebla Fiscalía Tateo.